¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme De la escena que pintaron tus caderas en la arena La Macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Ay, la noche es el amor Es la manera Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche I want to fall in love I want to fall in love I want to fall in love En Acapulco Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailamos es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to Acapulco Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!